En lugar de estar cómodo, ya me voy a ir a alquilar a otro sitio Totalmente Y me voy a meter en otro problema Y de lo que ya por fin estoy un poco cómodo ¿Cuál es el próximo paso? Esto como está contando la vida de Mayivan Te autosaboteas a ti mismo, ¿no? Tu paso interno Y le sigues metiendo más balas a la pizza Y luego ya yo puedo, ya me tengo Hasta donde puedo O sea, lo que me gustó de MagicBuzz es Primero, el que no era hermético Compartían los procesos, el crecimiento, el espacio Recuerdo haber visto incluso historias donde Compartían, acá está la compu Estas cosas están pegadas de cada uno de los que hicimos hace rato Hemos estado pintando las hojas con un spray Y eso era del acto de su tiempo Porque ahorita ya la gente lo hace O sea, ves Mutante y hay historias Del Define the Sins y del día a día De lo que realmente es hacer crecer un estudio Que no es cosa fácil No es fácil mover caja, no es fácil la sonada No es fácil... No, y armar tu propia silla O sea, yo cuando veo Mutante Que de hecho yo era después de MagicBuzz Y dije, wow, o sea, es como lo que nosotros hacíamos Pero lo hacían un poquito más pro Porque había alguien grabando O sea, como hemos sido nosotras dos siempre Era más como que tú a mí y yo a ti Y ponemos acá Pero no era tanto con la intención De verdad hay que registrarlo para mostrarlo Era más adelantado su época Porque en ese momento No era el tema de las historias No, no había historias No, no había historias O sea, recién salía Snapchat Recién Y BIM Yo usé BIM Ellos por BIM De verdad De ahí estar por hacer Pero yo no sabía Pero Mutante nos seguía O sea, Mutante había visto lo que hacíamos O sea, cuando yo conocía a Pancho Solo él Y él le dijo Ay, me gusta el estudio No sé qué Y me dice Ah, mi enamorada es Andrés La que lleva el estudio Y él no trabajaba ahí todavía Y me dice Oye, este... A ella le gusta lo que hace MagicBuzz también Que no sé qué Yo como fan Nos conocía Claro MagicBuzz es algo que ha estado... La vida de cosas Sí O sea, perfil bajo Sin hacer escándalo Pero trabajando Y bueno, la gente valora el trabajo Lo que dije en la última charla fue eso Que MagicBuzz empezó un día Y nunca más paró O sea, empezó un día Y no fue... Una chica más Un chico No se le pregunta ¿Cuál sería tu consejo para que antes de quiera empezar? Y le dije En verdad, tómatelo en serio Tu trabajo De nueve, diez o seis O siete Donde quieras De hecho Tu horario te vas a más O sea, nos íbamos a veces a las doce Porque nos gustaba Pero ponte tu horario Y es tu chamba real No es que hoy día lo voy a hacer Mañana me tomo un café Y me voy de vacaciones Y vuelvo en... A la próxima semana Dos horitas Deje, no O sea... Ha sido adelantado su tiempo También como gestión Porque... ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita ya El concepto de startup Y todo eso Está el tema de bootstrapping De hacer Todo lo que puedes Con los recursos que tienes a mano Y hay una diferencia Cuando realmente te lo tomas en serio Y dices... Te la crees Esto... Sí, te la crees Y dices Esto tiene que crecer Sí o sí Y luego comienzas a meterte Un poquito más en el problema O sea, dices Ok, ya estamos facturando Y estamos en la casa De nuestro... En un cuarto En la casa Pero dices... En lugar de estar cómodo Ya me voy a ir a alquilar Otro sitio Totalmente Y me voy a meter En otro problema Y de lo que ya por fin Estoy un poco cómodo Y ya puedo... ¿Cuál es el próximo paso? Sí, ya... Siento que me está cortando En la vida de Magic Wand Te autosaboteas a ti mismo, ¿no? Tu paso interna Y le sigues metiendo Más barras a la pieza Y luego... Hasta donde puedo Hasta donde puedo O sea, y básicamente Nuestro que es un tazido sin O sea, fue Barranco Y lo dijimos ya Ya estábamos cómodas ahí Cómodas, incómodos Dentro de todo Pero ya, ¿qué más hacemos? Ya alquilar todo un espacio Solo para Magic Wand Que luego ya es... Miraflores Claro, vienen Miraflores Y ahí... Y también vivimos Vivimos ahí O sea, nos salimos también De casa de papás Salí usted Y de ahí vino otro tema Y que he estado... O sea, ahora justo acá Venimos de eso De entregar ese departamento Y ha sido dos años que... Ahí... La responsabilidad es detrás de Mantener un estudio O sea, mantener un departamento Que no es tuyo Y mantenerte creativo Y si tu cultura No está suficientemente fuerte La cultura del cliente Te absorbe Y luego... Te pierdes Te pierdes Sí Bueno, eso que dices Que te consume la cultura externa Si lo sentimos Dice, algo está mal acá ¿No? Y hay que replantearlo Sí, nosotros también Ahí viene nuestro replanteo total O sea, pero lo chévere Es que creo que siempre lo... Siempre estamos analizando No dejamos como que ya Que estamos en dinero Estamos por más Así que fluya No, siempre estamos viendo A ver, qué pasó O sea... Pero es un lujo eso, ¿ah? Porque, por ejemplo Nosotros tuvimos Un tercer socio, ¿no? Y tenemos este... O sea, son tres realidades distintas Mi vida, la vida de Mariam Y la vida de Gustavo Que era nuestro partner Y... A ver, yo puedo viajar y estudiar Sí Pero quizás el otro no Claro Entonces es como ¿Cómo hacemos Para estar todos de acuerdo, no? O sea, de hecho Al inicio Yo creo que empatamos bien Porque nuestra vida Era bastante similar O sea, familias que te apoyan Dentro de todo Culturalmente hacían macho Sí, o sea... Y eso es un lujo Y es muchas cosas Culturalmente Zonas donde nos movíamos Vivíamos Afortunadamente Súper cerca A nuestras casas Habitos parecidos Sí, claro Que recién íbamos descubriendo Porque no nos conocíamos Tampoco O sea, no nos conocemos nada O sea, ya ahí viene la historia De cómo nos conocimos en el patio Nunca estudié con ella O sea, tenemos una amiga en común Que era el vínculo De las dos El catalizador Claro, que me dijo Sí, entonces El éxito de Magic Buzz Claro, que me dijo Sara Sara, gracias Sara Claro, fue Sara Yo dejé un sitio Sintra en la imagen Y ahí es donde Sara Conozca a Cintia Me dice Conocí bien Que me cae bien Creo que te caeré bien Y ahora cuando recuerdo El Facebook que a veces Aparece en post Donde Sara A veces que le daba Cosas a la voz Ustedes harían esto O sea, me han salido Un par de cositas así Y ahí fue donde Este Sí Verano, sí Salimos hacia el sur A la carretera No, no, era junio Era junio Y yo me vi a Buenos Aires Era el final del mundial Y nos abandonaron todos Y estuvimos Dime, yo, vámonos las dos Y vi su playlist Y me gustaba O sea, cosas así De simples Música En ese momento Empezamos a grabar Películas de Wes Anderson Juntas Y yo me vi a Buenos Aires Y ahí empezamos a hablar Bastante Como que Quiero ir al estudio Mandándonos Más cosas Sí, yo también creo Que para que El diseño En Perú Avance más rápido El concepto justo Es rápido Es tiempo No es tanto Como que La calidad Los críticos Sean más Exigentes Si no Más bien la gente Aprenda A centrar un poco En mejor sus esfuerzos Y antes de firmar Contratos Para pagar la renta Diga Escucha Me voy a tener que esforzar Pero voy a estar En realidad Más cerca de mi propósito De lo que realmente Quiero hacer Y se lo comienza a jugar La distancia De hecho Ahorita es como que Un factor Porque todavía Estás en Barcelona Ha sido un proceso Pero igual Lo que ellos Hemos trabajado Toda una propuesta Conmutante Para ellos Ella en Barcelona Yo estaba en Santiago Tres de la mañana Sí, o sea Igual Ya tenemos ventaja Dos horas con Lima Porque le habíamos prometido A tal hora Y yo estoy en Santiago Yo lo termino Y lo Vándame hasta donde puedas Yo lo termino De arreglar Y lo mandamos para allá Nadie faltaba Solo Solo faltaba Si estabas enfermo Porque aparte Nos gusta un montón Lo que hacemos Entonces ¿Qué más vas a hacer? Si no hago Májiguas Que más Lo que ha mencionado De lujos También es que No tenemos Responsabilidades Fuertes No, o sea Acá nadie tiene hijos O mantener O sea Una casa Donde tus papás No están ayuda De económica No teníamos eso Que de verdad Es un Y es aprovechar eso Hasta donde podamos Y bueno Logramos salir De nuestras casas Y pagar Alquiler Renta Ahí ya Como que Esto es responsabilidad Y ahora ¿Cómo lo hacemos A distancia? Sí Así fue un año Ya Ese es el otro factor De Nightback Que me gustó Primero Era el tema De Como les digo Piel a su Concept inicial Me gusta mucho El término De Prog Es en Nobre Que estuvieron Usando El año Pasado Sí Sí Porque no sabíamos Cómo Cómo decirlo Comunicarlo a la gente Sí Si haces Si haces Como que Así un scroll A las cuentas De Instagram Es el concepto Que estaba Desde el inicio Desde los afiches De la canchita De Brode Sí Son cosas hechas Son mal Con contexto Son cosas Que de hecho Ambas hemos ido Descubriendo Por O sea El proceso Ha sido bien largo Porque salir De una arquitectura Y encontrar esto Ha sido Bien complicado Cómo encontrar eso Ha sido Realizar a las maquetas Sí Pero desde otro punto O sea Cuestro van a hacer Un curso de dirección de arte Con un tipo Que es capísimo Que hace Solo para publicidad Que hace esto Un poco más grande Que lo de MagicBuzz Y dije Ya Esto es lo que quiero hacer O sea Volver a hacer maquetas Pero Dentro de un Un espacio fímero Claro Una instalación Y de hecho Ese es el futuro Claro Lo que queremos hacer Salir un poco De la foto Sí Porque Yo veo ahí Potencial para video Mapping Y sigue Como Digo Si haces el electro Desde los primeros Posts Hasta lo que viene Siente el poder Así como tú Que has visto todo Este tipo de Domestika También me habló De un proyecto Que dijo Me gustó uno Que dije Guau Y se había ido Hasta los inicios Que era el reloj Hasta los inicios De MagicBuzz Y la gente de verdad Regresa a ver todo O sea Claro Es bien O sea Bueno Retomando el tema De seguir el concepto Pero a pesar de que Los tiempos cambian El concepto no se pierde Pero no hay problema En ir renovando Procesos Ha habido como que Veo Un planteamiento Más plano Más 2D Más isométrico Ahora más volumétrico Más color Antes más pastel Ahora más luz Sí Por mi lado Yo he experimentado Más en eso ¿No? Porque O sea Los trabajos que hago En Barcelona Es para también Aportar a MagicBuzz Y mis gustos Van cambiando ¿No? En los años Y es como que Ah Me gusta esta luz de gradez Y fa Hago muchos proyectos Con luces raras Y volúmenes Que encuentro ¿No? Otra cosa que también Hemos tratado O sea Yo iba como mucho Para eso Los volúmenes de maqueta El cartón Y me he tratado De salir también De eso A telas O sea Otras texturas Que ya Que sí también Yo usando Y que íbamos usando En paralelo Para aplicarlo acá O sea Hay cartón Vas a ver cosas Esta semana Pero También estamos tratando Otras cosas Materiales Y todo es así Súper orgánico Es como que Ah Mete este juguete Que tenemos ahí en la piscina Y que sea parte Del valor de producción Y sientes un poco De la historia Del estudio En el producto O sea Porque Cuando es muy clínico Es perfecto Muy limpio Es limpio Y es la marca Pero En mi caso Me gusta todavía Que se siente un poco En la mano Del autor Sí Totalmente Porque eso En realidad sé que sea diferente Y la gente está pagando Por eso Porque lo hagas tú Y eso Me gusta también Es decir Mayo Paz Porque se siente El carácter Se siente La mano Tratamos de buscar Una línea Entre la perfección Y no Porque A ver Yo personalmente Últimamente consumo mucho Arte 3D O sea Se está haciendo Bastante Espacios Diseño de producto Y es 3D Todo es 3D Pero parece real Es como que Es un juego de un reto ¿No? Yo quiero hacer eso Pero lo quiero hacer de verdad Entonces hago maquetas Y los ilumino Claro Pero Siempre me gusta enseñar Ah Pero no es 3D Y te enseño el proceso ¿No? Me gusta el proyecto Para Mac Que usa Así material reflectivo Para el lápiz avial Para el lápiz avial Podría ser 3D tractal Y los gemelas Pero Y es un poco de ¿Por qué? ¿No? Porque O sea Yo me puedo meter A estudiar 3D Pero me pierdo Toda la experiencia De que es Ahora ¿Cómo lo hago? Porque yo no estudié Esas cosas Sin nada Es más Yo llamé Yo llamé por Skype Mariam Quiero hacer esto ¿Cómo lo hago? Pinta atrás de la mica Lo que pasa es que Arquitectura me dio Todo eso Conocer el material Todos tipos de materiales ¿Cómo reacciona con la luz? ¿Qué pegamento es? Porque hay muchas maneras De pegar a la luz Esas cosas ¿Cómo lo hago? Yo desde acá guiándole Y son esos procesos Que me dan ideas Para hacer otro proyecto Y es una cosa continua ¿No? Mi final Que hice para el máster Era en estos mundos digitales Pero en maqueta real Y es una conclusión De todo lo que había aprendido En el máster Digamos En los procesos Entonces eso es muy bonito Eso es algo que quizás No te lo puedes imaginar Haciendo en computadora ¿No? ¿Qué va a pasar Con MagicBuzz Sin prognósticos? Prognósticos Hay muchos Sí O sea han pasado Han pasado cosas O sea mágicamente Pasaban cosas Que no esperábamos Bueno Por tu lado Si quieres tú comienza Ya está firmado O sea Yo Lo que te dije O sea Seguido trabajando Desde Lima Quizás Hasta ahorita Mi plan es cerrar cosas Hasta septiembre Quiero ver si voy Un toque a Barcelona En octubre O sea Llevar a lo corto Pero es Dar talleres Domésticos O sea Dentro de cosas Soy parte Soy parte de TEDx Que me ha dado la chance De trabajar un montón En todo el tema Experiencia Pero en Como espacio Y nada O sea Quiero ir por ese lado O sea Eso es lo que también Habíamos pensado Con MagicBuzz Que de hecho está Está súper vinculado A escenografía De que toda Solo que en un volumen Más Claro En otra dimensión Entre ahorita Octubre Pero ahí no tuve Mucho tiempo de hacer Pero ahora como ya Soy parte del equipo Ya estoy desde ahora Y entonces ya puedo Trabajarlo con más tiempo Y era lo que queríamos Hacer con MagicBuzz Que no quede Como productos No es solo Fotografía O Sí Porque es un poco Una chambaza Hacer tremenda cosa Y que es para una sola imagen ¿No? Claro ¿Qué podemos hacer? También podemos hacer Stop motion Videos Sí Instalación Exacto Instalación Esa implementación De tienda Queremos llevarla Más para ese lado Entonces ahora Como que este Este espacio Me ha dado Una Claro Me ha dado Hice una cosa Para 13 En el último evento Y quedó genial Entonces ahora Vamos a ver Qué más sale por ahí Y meterle más Como que el espíritu De MagicBuzz A eso En lo que se pueda En lo que se pueda trabajar Una propuesta diferente Sí Y los cursos de MagicBuzz Sí O sea Por mi lado Claro O sea A mí me gusta mucho Esta parte de compartir Y el backstage Y esto Entonces Sí Estoy estudiando Para enseñar Pero No sé si Voy a Nosotros vamos a hacer Nuestro juego taller O lo voy a No sé Decírselo A un espacio Como los únicos Que tienen ya Un taller establecido Pero Eso es lo que vamos a hacer En el 2019 Ver las maneras De enseñar De hacer una comunidad Porque es mucho Las multidisciplinas ¿No? Creo que tiene Bastante valor ¿No? O sea Un espacio Donde no sea solamente Fotografía Sino hablemos De ilustración De maquetación De maquetación De no sé Hasta moda Si quieres Y que todas Esas disciplinas Se mezclen Y se enriquecen Y pueda ser Lo que me siento Eso En la educación Que el perfil Del docente No debería ser Tan uniforme Porque Más bien necesitas Profiles diversos A mí me enseñó Geometría Un arquitecto Y por consecuencia Como que La inteligencia espacial Se hizo muy Muy amplia Y me es muy fácil Armar un troquel Para armar Una caja Para un producto Y que soporte Diez niveles De afilamiento Pero es porque Me enseñó Un arquitecto Y yo creo que Eso está chévere El tema de la educación Es diverso Si Yo sé que por mi lado Yo no me especializaba Como que en nada Siento que he estudiado Un montón de cosas Muchas cosas Y que eso Nada como de conocimientos En diferentes aspectos Entonces Por ahí que No soy solo O sea Alguien que es solo Arquitecto No sé si podría hacer Todo eso Porque esa mía Me dice Yo no creo Podría hacer Todo Que tú haces Un poco de ser curioso Sí Y muy nerd Que te interese En varias cosas No saber qué hacer Porque te interesa Todo Es como ¿Qué hago? En lugar de solo Enfocarte Como un láser Es muy bien Comenzar a rodear Y no es problema Un polo Y no hacerlo sola ¿No? Algo que aprendí En Barcelona Es que En cada proyecto Hay una cabecilla Para cada cosa Desde las cosas Más pequeñas Como encontrar los zapatos Para tal escena Hay alguien en eso ¿No? Hay alguien en comida Hay alguien en peinados Y maquillaje ¿No? Incluso a veces Uno hace maquillaje Uno hace peinados ¿No? Entonces Todos son como Puestos Y equipo Y equipo Quiero ver Cómo aplicarlo acá ¿No? Armar un equipo Aquí Este Un pro Para cada cosa ¿No? Si estoy estudiando Sí Pero paralelamente Pensar Planes Para acá A mí también Me gusta ese pensamiento De que uno no va a ser El mejor en todo No se puede Tienes que rodearte De gente pro En cada cosa Sí Armar como un grupo Teníamos un libro Teníamos un libro Que compré Al inicio Que eran estudios pequeños Eran estudios De uno Dos o tres personas Eran tres libros distintos Y ahí le preguntan Cómo hacían para sobrevivir ¿No? O sea Eran estudios de diseño De varios tipos de diseño Y decían eso Trabajo colaborativo O sea Eran estudios en Alemania O sea En todos lados Y decían eso O sea Como ellos no podían hacer todo Se asociaban con otros estudios Y así Si les faltaba otra cosa Otra persona lo hacía ¿No? Pero ellos no No se planteaban crecer No planteaban contratar A todos por siempre Y que de como los gigantes Si no Quieren seguir siendo En esencia ellos Dos o tres Y trabajar con Sí Eso lo tuvimos claro Eso es del inicio Ese libro fue como parte importante Queremos ser pequeños Pero lograr cosas Importantes Claro Adiós